¡Yujuu! ¡Huevo sorpresa! Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa ¿Qué vamos a encontrar? Abramos el huevo... ¡Rojo! Abramos el huevo rojo Abramos el huevo rojo Abramos el huevo rojo ¡Es un... Es una sorpresa genial La 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 Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa ¿Qué vamos a encontrar? Abramos el huevo ¡Naranja! Abramos el huevo naranja Abramos el huevo naranja Abramos el huevo naranja ¡Es bello! ¡Es una sorpresa genial! Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa ¿Qué vamos a encontrar? Abramos el huevo verde Abramos el huevo verde Abramos el huevo verde ¡Abramos el huevo verde! ¡Eres Jodi! ¡Es una sorpresa! ¡Genial! La 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 Jugando al huevo sorpresa, jugando al huevo sorpresa, jugando al huevo sorpresa ¿Qué vamos a encontrar? ¿Abramos el huevo? Amarillo Abramos el huevo amarillo, abramos el huevo amarillo Abramos el huevo amarillo ¡Es acuarela! Es una sorpresa genial La 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 Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa Jugando al huevo sorpresa Que vamos a encontrar Abramos el huevo ¡Rosa! Abramos el huevo rosa Abramos el huevo rosa Abramos el huevo rosa ¡Es May Lee! ¡Es una sorpresa genial! ¡La la 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 la! Jugamos al huevo sorpresa Jugamos al huevo sorpresa Jugamos al huevo sorpresa Y fue divertido jugar ¡Gracias amigos!